Vamos a iniciar este video con una pregunta. ¿Tú sabes qué es ser imparcial? ¿Sí? A ver, fómalos los mensajes y veremos si es así. Si no, te lo digo en este momento. Una persona imparcial es alguien que no es parcial, que no se inclina o favorece ninguna postura o idea. La palabra se forma con el sufijo in del adjetivo parcial. Una persona imparcial, por ejemplo, es aquella que juzga o procede con imparcialidad sin ser tendiosa o subjetiva, sino que se muestra neutral y ecuánime. ¿Sale? En pocas palabras, una persona imparcial es aquella persona que no está ni de un lado ni del otro. ¿A qué voy con esto? Esto quiere decir que el INE deberá de ser una imparcial o los referis deben de ser imparciales, como Lorenzo Córdoba. ¿Sale? Eso es. Pero ahora, chécate el dato. Claramente vemos en el video a Lorenzo Córdoba, quien se supone debe de ser un árbitro imparcial, estar del lado del cártel Vapor México. ¿Qué les quiere decir eso, mexicanos? Que obviamente, él está del lado del PRIAN RDMC. ¿Va? Pero eso no es todo. Chécate nada más la fotito con sus risitas de bambis. Aquí los nenis riendo muy a gusto, diciendo prácticamente nos estamos burlando de los mexicanos. Vamos a ganar en el 23. Ja, 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 ji, ji, ji. Esto nos da a entender claramente que se están burlando de todos los mexicanos. Que nos están diciendo prácticamente, tu reforma no va a pasar. Que nos están diciendo prácticamente que el movimiento, o en este caso el cártel Vapor México, constituido por la oposición, puede reunirse con el INE para poder ganar en el 2023. Yo, les digo a ustedes, mexicanos, que no nos dejemos. Que ellos ya se burlaron suficientemente de nosotros, como para hoy detenerlo nosotros. Créemelo que podemos. Este 2023 tenemos la fuerza, tenemos el voto, tenemos nuestra huella para poder hacerlo. No te dejes vender por una despensa. Una despensa te la comes y se acabó. Lo que ellos se roban es mucho más que una despensa. Que deja de que se burlen de ti, mexicano. Por favor. Yo soy Vuelco Camarena. No olviden darle like, comentar y compartir. Y seguirme en las redes sociales. Porque la verdad, huele.